¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo desinstalar completamente OneDrive de nuestro Windows 10. Al decir completamente me refiero a desinstalar tanto la aplicación como desinstalar o quitar de nuestro explorador de archivos el icono de OneDrive. Así que para esto lo único que vamos a necesitar es un pequeño script que yo les estaré dejando en la descripción del video para que lo descarguen. Y ahí van a poder encontrar el enlace que contiene el RAR que a su vez contiene el script que vamos a utilizar. Una vez que hayamos descargado el archivo lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Lo cual nos va a generar un archivo con extensión .bat el cual es un script de Windows. El cual contiene el código necesario o los comandos necesarios para poder desinstalar por completo OneDrive de nuestro sistema operativo. Así que lo único que vamos a hacer es ejecutar como administrador este script. Únicamente le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos sí al control de cuentas de usuario. Y lo único que vamos a ver es lo siguiente. Es cerrando OneDrive. Empieza a ejecutar los comandos. Vamos a esperar hasta que termine. Que más o menos son unos 15-20 segundos. Lo que tarda el procedimiento. Y por último lo único que vamos a hacer es presionar cualquier tecla. Vamos a presionar cualquier tecla. Y ya no vamos a encontrar en primero el proceso OneDrive en nuestra barra de tareas. Y en el explorador de archivos de igual manera tampoco ya no lo vamos a encontrar. Así que esto es lo único que tenemos que hacer. Es ejecutar como administrador el script. Recuerden ejecutarlo como administrador. En caso contrario puede que no surjan efectos correctamente. Por último es recomendable que reinicies tu ordenador para que los cambios surjan efecto correctamente. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerda que si te gustó o te ayudó el video puedes dejar un pulgar arriba y suscribirte a mi canal para que no te pierdas los nuevos videos. Y también en la descripción del video te estaré dejando un enlace a mi página de Facebook. En donde podrás encontrar varias noticias sobre Windows 10. Y también donde encontrarás los posts de mi blog y los videos que estés subiendo. Así que sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta el próximo video.